Bueno, con respecto a la agenda de trabajo, estamos preparando el inicio en la primera quincena de abril, el remate habitual en Dianfunes, en la Sociedad Rural Ganadería del Norte. El jueves 11 vamos a estar allí, concentrando ya un gran número de invernada. Recordemos que ya en esta época hay plena zafra en la zona nuestra, así que vamos a estar en el orden de los 1.100 animales para esa subasta. Por supuesto, algo de gordo, también algo de vaca gorda lograda a campo, venimos de un verano con mucha agua, lo que se está notando en el Estado General de la Hacienda. En relación a los valores, el primer bimestre del año tuvimos una suba importante, tanto del gordo como las distintas categorías de invernada. Hubo una pequeña baja coincidente con el comienzo de la salida de Hacienda en marzo. Y bueno, estamos viendo un nuevo equilibrio de precios. Destacamos, para nosotros es interesante porque hay un equilibrio entre los valores de la invernada. Hoy un ternero macho para reponer en el fillot se está consiguiendo entre los 62 y los 67 pesos, dependiendo el quilaje. La hembra quizás con alguna dificultad todavía, porque no encuentra su valor, en la hembra de invernada entre los 59 y los 63 pesos. Y con un gordo que si bien bajó en relación al inicio de año, se está posicionando hoy entre 63 a 66 pesos más IVA en sus distintos quilajes y condición de terminación.